Noticias Vallevisión ¿Cuántos meses está pagando por 500 pesos? Uno solo, por 500 pesos no me quería pagar ese lado de uno abajo ¿Y tú lo mataste por los 500 pesos? Yo no lo maté por 100, y me tiré con una barra y le tiré ¿Por qué se produjo el lío? ¿Por qué fue el lío? Porque no me quería pagar los jugadores ¿Qué tiempo tenía él? ¿Es cierto que fue por 500 pesos? ¿Cuántos pesos te debía él? ¿Qué tiempo tenía él? ¿Qué tiempo tenías tú? 15 días ¿Cuánto más detrás tú le diste? Uno solo ¿Pero tú admites que fue por 500 pesos? No, por el abuso de él el abuso.